Televidentes de la nueva temporada de Survivor México les agradezco una nueva visita. Antes de comenzar te agradecería mucho si dejaras tu like, comentaras, te suscribieras y activaras la campanita para así traerte siempre la mejor información. Ahora sí empezamos. Sarvaíbar México. Los atletas que ganan el collar de inmunidad hoy jueves 3 de agosto. Poco a poco se acerca la gran final y los integrantes que quedan con vida en las playas de República Dominicana lo saben. La cuarta edición del Sarvaíbar México no cesa. Ante esto, vale analizar lo que dicen los coillas en torno a los atletas que lograrían conquistar el collar de inmunidad durante hoy jueves 3 de agosto del 2023. La cuarta temporada del Sarvaíbar México ha venido de menos a más con la culminación de las tribus. Las cosas están que arden entre cada uno de los participantes, mismos que saben que este jueves 3 de agosto se llevará a cabo el juego por el collar de inmunidad que, ahora mismo, ha tomado mucho más fuerza en relación a semanas pasadas. Las cosas están dichas y lo anterior luce como el pretexto perfecto para dar a conocer el nombre de los dos atletas que tendrían la capacidad suficiente para hacerse con el collar de inmunidad en el Sarvaíbar México de este jueves 3 de agosto del 2023. Si quieres conocer más respecto a esta información, entonces quédate con nosotros. Siguiendo la información recolectada por el portal Desde la Cuna, el cual se especializa en revelar detalles en torno a lo que sucede en los principales programas del país, los integrantes que obtendrían el collar de inmunidad en el programa de hoy jueves 3 de agosto serían nada más y nada menos que Arón Albores y Aranza Carreiro. La fuente señala que hay que tomar con precaución esta información, pues al ser esta la primera semana de la fusión las cosas podrían cambiar. En ese sentido, en ediciones anteriores existía un collar para hombres y uno para mujeres, motivo por el cual esta tendencia podría mantenerse considerando que la gran final está muy cerca. Reportes en redes sociales establecen que Naomi Mejía, Arezadi, Simena Dugan y Natalia son las cuatro mujeres que corren el riesgo de ser las eliminadas de este reality show el viernes 4 de agosto del 2023. De cumplirse con lo establecido, entonces la atleta que tendría que despedirse de las playas de República Dominicana sería Natalia. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar qué te pareció. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor. Información, hasta la próxima.